Pon tu amor en cada cosa, donde la mirada enfoque, hasta en esa defectuosa gran fachada sin retoques, en esos niños perdidos que por las calles tembulan, que en soledad sumergidos colman la hierba por hola, en ese sucio mendigo que como un guijarro rueda, quien necesita un amigo, quizás más que una moneda, en el pobre prisionero que en su tosca oscuridad no es más que un por diosero tras la luz de libertad, y la bestia solitaria que aunque no lo solicita, para su existencia diaria de alimento necesita, dale amor a ese vecino que está de ti tan cercano, pues quien sabe si el destino te lo confió por hermano, a ese enfermo más ilento que en destartalada cama, porque acaba el sufrimiento de gritos la muerte clama, al callado compañero que en momento crucial ha de ser quizá el primero levantar luz de su fanal, ponle amor a tu trabajo, que es tu cotidiano pan, corta de ternura un gajo y conviértelo en afán, para aromarlo con fines, con tu esencia primorosa, donde vayas o camines, pon tu amor en cada cosa, es nuestro mundo, demos amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.